El día de hoy en PharmaTips le vamos a hablar sobre el Resvipiel. El Resvipiel es una crema anti envejecimiento. En su composición tiene provitamina B5, vitamina C, vitamina E y resveratrol. Son sus principales activos. El resveratrol como activo inicial anti envejecimiento. La vitamina C y la vitamina E como antioxidantes y protector celular. Y la provitamina B5 como un mectante y protector también saludable. El Resvipiel es ideal para pieles maduras, pieles jóvenes. En su modo de aplicación siempre va a ser el rostro, cuello, pecho y espalda. La aplicación del producto es aplicar uniformemente sobre la piel limpia, únicamente durante el día y la noche. Este producto lo pueden encontrar aquí en PharmaTips, en el Centro Comercial Terra Plaza, planta baja, local 7. ¡Los esperamos!